¿Han tenido alguna plática con agua y drenaje recientemente? Sí, pero las alcantarillas acá, yo anduve, presidenta de obra, pero yo me inundo, mis vecinos se inundan, pero nadie quiere hablar. ¿Por qué? Porque dice el caón y hacen caso. No hacen caso y necesitamos algo. Yo mi prioridad siempre les he dicho, un canal sobre todo el metro para allá, que se descienda a San Martín, ya hicieron el canalón, les digo, esa será la solución, una salida para que no nos inundemos. Está llegando agua, pero está saliendo. Y aquí es lo que hace de que hace represa. No se nos mete en la calle, no. No, el tema es que le pusieron un obstáculo al agua. Sí, y aquí es arroyo natural. Aquí es arroyo esta calle. Lo que es la corriente, no la dejan que fluya. Exacto, entonces para eso se inunda. Y se está regresando, se está regresando, deja de llover y se va. Bueno, a ver. Pero es un problema constante. La solución aquí le compete a agua y drenaje de Monterrey. No le compete al alcalde, sino le compete al director de agua y drenaje de Monterrey. El alcalde pudiera hacer algunas obras de mitigación, pero el problema de fondo lo tiene que solucionar agua y drenaje. ¿Cómo? Ya sea cambiando el colector, un colector más grande, lo que usted dice de abrir un canal abierto. Pero bueno, eso ya lo tendrían que definir los ingenieros. ¿Yo qué es lo que puedo hacer? Ahorita ir a tomar fotografías y desde el Congreso hacerle una petición al director de agua y drenaje para que resuelva esta problemática y ver si convenzo a mis compañeros, a mis 41 diputados, de compañeros del Congreso, que yo creo que sí, para que lo voten a favor y se mande un punto de acuerdo. Y entonces él nos tiene que contestar. Si lo puedo arreglar, no lo puedo arreglar o que nos diga quién le toca, si es que le toca, que aquí le toca a él, o sea, no hay duda.